Todo el mundo está esperando el duelo frente a Robert PG Y lo sé, porque vienen apoyando con likes, suscripciones, comentarios, a fuego Se vienen portando de forma excelente Pero siempre se puede mejor y sigamos en esta sintonía Vamos a enfrentar hoy al Real Madrid Pero tenemos que enfrentar a este Real Madrid Con el que venimos los dos primeros Palo a palo, sin respiro Por lo cual jugar contra este Real Madrid De mi modo carrera Y tener que jugar contra el Real Madrid de Robert Me parecía como mucho Real Madrid en un mismo video Por eso amigos, si rompemos, de verdad En el próximo video, si rompemos a suscripciones, likes En el próximo video, jugamos contra Robert PG Y ya lo saben que si hoy es Robert PG Pero después puede ser Mario, Papi Gaby, Spursito, VTuber Hay otros youtubers que también juegan modo carrera Y si no les gano con su plantilla Voy a ver si les voy a tener que jugar yo O se va a simular el partido Va a haber un sorteo para ustedes Amigos, como les dije La plantilla es esta que van a ver aquí Una plantilla en la cual me está dando muchos resultados Una plantilla que viene ganando, gustando y goleando Pero falta que ingrese Leo Que está perfectamente recuperado De la lesión de 7 semanas Que lo dejó afuera de un montón de partidos Y vuelve frente al Real Madrid El equipo sinceramente está inmejorable La verdad es que la táctica con la que suelo jugar es esta Apenas comienza el partido Armo esta táctica Y me siento muy cómodo El gran duelo debe ser hoy Hay que ganar, no podemos fallar Somos locales Y venimos de pecho a friarla Asistencia a conferencia de prensa Esta parte es la que más me gusta Hermano de la vida Ya estamos listos acá Conferencia de prensa Hace meses que no vemos un gol de Suárez Lo que pone en duda su capacidad De anotar con mucha presión Me estás tocando el orto Pero de verdad me estás tocando el orto Hoy anotalo ¿Qué te pasa? ¿Quién viene del diario Marca? ¿Vinieron? O sea, no lo entiendo ¿Tu plantilla tiene la profundidad suficiente para ver? ¿Pero quién sos? ¿Quién te mandó? ¿El enemigo hermano? Pero dale ¡Ey! Se terminó ¿Saben qué? Me voy viejo Me voy, chao Cancha llena No podemos fallar hermano Es hoy hermano Es hoy ¿Dónde estás Leo? ¿Dónde estás? Solo te pido Que hoy ganes Barceló Solo te pido Pase Ay, 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 era el pase ese Acá atención Porque estos Son el Real Madrid Y tocan fuerte La mocha que me sacó Por Dios Me está Costando Mal En esta dificultad Real Madrid Me mandó un mocaso Acá hermano Me mandó un mocaso ¡Me mandó un mocaso! Chicos Se me está Recomplicando Hay un olor A gol del Real Madrid Que no puedo más Primer palo No te la puedo creer Mirá la mocha Que me tapó Otra vez A ver cambios Vamos a pensar Un poquito Los cambios No estaría mal Vamos a meterlo A Neymar Ahí de enganche Y a Antoine Por ahí Por la banda La presión Que nos estamos poniendo Ambos equipos Por favor Te agitaron Lucho Yo recuerdo Lucho Te agitaron Luchito Te agitaron En la conferencia Cerremos culo Uruguayo Primero Tuvimos las más claras Ellos nos estaban dando Mucha vuelta en presión Pero habíamos tenido Las más claras No te la puedo creer No te la puedo creer Importantísimos Tres puntos Para casa Importantísimos Tres puntos En la lucha De este duelo Y lo que queríamos Que eran los tres puntos Jugando bien por momentos No jugando muy bien Por momentos No los llevamos Merecimos ganar Tuvimos muchas claras Y Courtois La rompió Suárez será capaz De sostener el desempeño Porque están ensañados En Suárez Un goleador histórico Hermano Que le pasa a la prensa española Con el pistolero Amigos Así está la tabla de posiciones Ha ganado el Atlético de Madrid Lo cual Seguimos estando a un punto Pero tenemos que tener Mucho cuidado Próximo partido Juega Atlético a la vez Real Madrid Leganés Necesitamos que empiecen A perder puntos Valladolid Acá yo siento Que es momento De dar descanso A algunos chicos Leo Te noto muy cansado Hermano Yo creo que De Jong Por Artur Sin duda Busquets Por Arturito Vidal Lenglet Por Untiti Espero no mandarme mocos Con todos estos cambios Que estoy haciendo Vamos a simular este partido Necesitamos confirmar Los tres últimos puntos Somos locales Somos locales 3 a 0 El pistolero Así Hace goles Neymar Neymar Lesionado Me da pánico esto Esto me da pánico Tres días Zafamos Premio de DT recibido El premio Del mes Chupala Sinadín Sinan Me lo llevé yo Bien Equipo Bien hermano Estamos muy bien Levante Seguimos a un punto De Jong Por Artur Y Vidal Vuelve al banco De suplente Acá por Alenia Venimos muy bien De verdad Vamos a simular Este partido Necesitamos Más victorias Te lo pido Por favor Partido difícil De noche Mucho viaje Pero el equipo Sigue ganando Gustando Y goleando Clave Vamos a seguir avanzando En el tiempo hermano Te lo pido Por favor Noche de Champions League Nos han mandado un correo ¿Qué pasa con el correo? A ver Hemos notado Que para el partido ¿Qué me manda? El jugador que has elegido Como capitán No tiene rasgos De liderazgo Puedo sugerirte Que pongas a Piqué Bien Que habrá quedado Como capitán ¿Me están jodiendo? ¿Me están jodiendo? Miren que pego el portazo Y me voy a la mierda Está Messi hermano ¿Cómo vas a cuestionar Al enano? ¿Qué está pasando viejo? Si tenemos gente Que nos hace mal Adentro del club Hay que rajarla Por favor viejo Vuelve Neymar al once titular Vuelve Piqué al once titular Acá Vamos a salir a la cancha Viejo No me hagan calentar Por favor muchachos ¿Cómo le quieren sacar La cinta de capitán a Messi? Hay que ganar 2 a 0 Suárez y Neymar Adentro 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 Como recordará Nelson Semedo Fue suspendido Bien No podrá jugar El siguiente partido Va a llegar el momento Del debut Del nene Que yo le veo Mucho futuro Semedo Para afuera Y va a entrar Wage Wage de titular Hermano Wage de titular Estamos bien ahí Ya estamos para salir a cancha El pebe Wage Está Semedo suspendido Yo le voy a dar Muchas oportunidades A todos los chicos Que ganas que tengo Que esto Poder hacerlo Con el fútbol argentino Hermano Me muero de ganas ¿Qué querés que te diga? Me muero de ganas De verdad Atención con Wage Atención 2 a 1 Ganamos En el minuto 87 Ganamos Partido complicado Contra el Celta Que siempre complica A ver Que se caiga el Atlético Hermano Necesitamos que se caigan Uno de los dos Me parece que ganaron Seguimos a un punto Seguimos igual No pierde El Real Madrid Perdió conmigo El Atlético Perdió con el Real Madrid Y no se caen Terrible La liga De momento Amigos No da respiro Tenemos que esperar Seguir ganando nosotros Y que los demás Se caigan Porque de momento Estoy cagado Hazar Jugador del mes En serio Pero si cuando vino a casa Se sentó en el chopino Hermano Dale Loco No me pueden hacer esto Chat con jugadores Pensé que iba a ser No Arturo Decepcionado No hermano Si vos sos parte de este equipo Sos los huevos de este equipo Mejor dicho Ahora jugás Próximo partido jugás Vamos a ponerlo a Arturo Porque si se enoja Arturo Nos caga a todos Si rompanse Arturo acá Por Traguito Almana Bien Vamos team Te pido por favor Guardamos esto Nuevo partido Nueva simulación Siempre de noche jugamos Me llama la atención Tenemos el último partido En jugar 3 a 0 2 de Neymar Y 1 de Griezmann Que pierdan Los que me están siguiendo Necesito Que pierdan Los que me están siguiendo Por favor Necesito Que se caigan de una vez ¿Quién vendrá Líder de la liga argentina? Me da mucha intriga Independiente Obviamente O no Debería venir El rojo cómodo La zap A ver Buenos Aires ¿Quién es? En serio ¿Quién es Buenos Aires? Independiente Segundo Me vuelvo loco Hermano Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Que el partido Que no podía jugar Semedo Era de Champions Y no era Como yo creía De Copa De Liga Así que Va a volver a jugar Uague ahí Y el equipo No se toca Simulamos Nuevo partido Atención Contra el Dortmund De local Ya venimos Yo creo que ya estamos Como clasificados Pero no hay que perder el ritmo No hay que perder el ritmo Dos a uno Vidal Y Neymar Seguimos ganando Justo Seguimos ganando Nos seguimos imponiendo Y nos siguen comiendo los talones No nos podemos despegar De la tabla De posiciones Que pedazo de liga Por favor hermano Vamos a defender la punta Partido contra el Atlético De Madrid Somos visitantes Al Vicente Calderón Miren Por favor miren esto Miren esto Porque Ultimate Cinco minutos Salimos a cancha Hermano Salimos a cancha A defender la punta Solo te pido Hoy hay que ganar hermano Hoy defendemos la liga Defendemos nuestro invicto Ahí Vamos Un poquito más de presión Vamos equipo ¿Qué hace Leo por ahí? ¿Alguien me puede explicar ¿Qué hace Leo por esa banda? No entiendo Ay 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 Ahorita la moto de Leo Leo que contra el Atlético Sale Bien Leo Me gusta Hay que probar Leo Claro Leo Claro Leo Vaya a la cámara A hacer su festejo Leo A la cámara hermano Hermano Mucha presión Si no sabes defender bien Te arruinan eh Se mandan a un moco Lo aprovechamos eh Frankie Frankie ¡Ay Frankie! ¡Me lo has metido! ¡Solamente con el stick derecho hermano! Cholo 2 a 0 Te digo Que esto se está festejando hermano ¡Qué pedazo de gol hermano! ¡Qué pedazo de gol! 3 a 0 Era lo que necesitábamos Ir a Madrid Y traernos los 3 puntos Con un buen resultado en equipo Lo estamos teniendo Este equipo Es muy solidario Este equipo Es muy solidario 4 a 0 en Madrid Contra el escolta Y tiene que seguir sirviendo hermano Hemos ganado finalmente 4 a 0 Frente al Atlético de Madrid Un resultado Que realmente Fue muy abultado Cada vez que llegamos Ahí saludamos al Cholo Un técnico Al que admiro Muchísimo Y me encantaría Que en algún momento Dirija la selección argentina Hemos visitado El Wanda Metropolitano No solamente Nos hemos llevado 3 puntos Nos hemos llevado El respeto De toda la liga Porque seguimos Manteniendo el invicto Seguimos sumando puntos Seguimos sumando Miren Fue un resultado Más que justificado Amigos Terminamos El capítulo De hoy Hemos jugado Nada más y nada menos Que contra el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Ahora si La distancia que tengo Al menos es de 3 puntos Más la diferencia De gol Que vendría a ser Como un cuarto punto Amigos Si rompemos A likes Suscripciones Comentarios Y a fuego Como vienen Portándose con estos videos Se viene el partido Contra PG Y si no gano Habrá sorteo Recuerden seguirme en Instagram Activar la campana Que es completamente gratis Y suscribirse Nos vemos ¡Suscríbete!